Vamos a las imágenes de inmediato de cómo un cabo de la Policía Nacional está acusado de quitar la vida a un joven en Pinar Claro de Dajabón y la víctima ha sido identificada como William Polanco de 30 años de edad, quien falleció mientras era trasladado al hospital Ramón Matías Mella de esa ciudad. Según la versión de la policía, el altercado se produjo luego de que la gente fuera agredido por William Polanco, que supuestamente ya había herido a dos personas con un machete y que presuntamente se encontraba bajo los efectos de algún tipo de droga. El muchacho entró a comprar una cerveza a ver una tipa que tenía ahí y el policía mandó a pincharle el motor. Cuando le pichan el motor, cuando entró para dentro a ver qué había pasado, quién le había pichado el motor, le entran a golpe, entre el grupo. Y el policía llegó y no me dio palabra, le entró a tiro como un perro, se lo comió. Como pueden ustedes, dos versiones totalmente distintas, ahora son investigadas por la policía y el Ministerio Público. Los familiares del joven asesinado piden que se haga justicia en el caso de su pariente y señalan una posición muy diferente a la que la gente de la institución ha ofrecido hasta el momento. ¡Gracias!